Durante la octava versión del Festival de Teatro de los Andes, vamos a celebrar los 70 años de la universidad. Por eso, quiero invitarlos a que se postulen en nuestra convocatoria, que va a estar abierta hasta el 31 de mayo, si tienen un montaje que se puede presentar en un espacio al aire libre o no convencional, porque queremos celebrar todos los lugares bonitos que tenemos en nuestro campus. Ven a conocer nuestra universidad, postúlate para presentar tu obra y celebremos juntos 70 años de historia. Gracias.